que se dobló carta y que apareció ahí el trébol, menos mal, porque si no Gimbel se había dejado alguna ficha más está saliendo todo a Rayman, todo, todo, todo es Ty Rayman, 21 años pues están contando jugadas que ha vivido con Ryan D'Angelo esa mano contra John Dattie, una mano en la cual él se quedó al quiero con dos damas, John Dattie resubió con dos ases él fue con todo el resto y nos decía en ese momento John Dattie cuando en esa mano cayó la dama que le dio la trucha a Rayman y batió los ases de John Dattie que John Dattie tenía el presentimiento de que eso iba a ocurrir o sea, que él sentía que la dama iba a caer y que no iba a ganar esa mano ahí está la dama esa es la mano que le puso gordo, 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 gordo en fichas a Tyler Rayman y es la mano por la que está en esta mesa final disputando la posibilidad de ganar 2.200.000 dólares que es con lo que se va a recompensar la primera plaza una mano decisiva para él, hubiera sido también decisiva para John Dattie que tenía alguna ficha más que Tyler Rayman la Jota, una mesa con tres jugadores, es una mano muy fuerte sube a 420 eso es un pepino un engendro, una porquería absoluta llevar a Schurman, deja de rascarte, vamos a ver que llevas, querido bueno, pues lo ha visto él, porque nosotros no uuuh, la perla bueno, pues la perla aguanta, aguanta, como caiga la Jota mal asunto para Schurman la perla y además de color me ha caído el asa Rayman supongo que Schurman no perderá aquí más fichas pasa 540.000 a ver si a Schurman no se le va la pelota puf resubidita de Schurman farolazo, vamos un linternazo en toda regla que no quieres caldo pues toma, 10 tacitas mi amigo Schurman está la madre contándole a la hija lo que ha pasado la hija que está, está como un flan esta criatura bueno, tranquila si papá viene de ganar un montón de dinero en las World Series of Europe tranquila tenéis para pagar bancitos, tenéis nos queda con 2.760.000 después de este linternazo fallido bueno, pues en Nassau esto es lo que sucede en el exterior bueno, pues ahí va Humberto el tiburón Brenes Chris Moneymaker la jugadora brasileña con los delfines vamos, bota el balón en el delfín qué figura bueno, pues después de haber visto el espectáculo de los delfines muy bonito, muy bonito volvemos a la mesa final porque aquí es donde está la emoción y aquí están tres jugadores intentando ganar un título más que prestigioso el Poker Caribe en Adventure el primer ganador fue John Gale el oso inglés y este año pues va a ser Barry Shulman que sería el veterano porque Gale cuando lo ganó no tenía 63 años como Barry tiene ahora y luego Harrison Gimble 19 y Tyler Ryman que tiene 21 añitos así es para Tyler estaba más cerca mucho jovencito norteamericano que en Estados Unidos no puede jugar presencial por no tener la edad mínima que son 21 años entonces acercan hasta Bahamas ha habido más de 1500 jugadores bueno pues aquí aquí se va a poner se lo va a jugar todo Barry con el matrimonio con los mejillones con Kuka y Tyler Ryman que dice que sí con Johnny Moss es decir con As-10 va a pagar va a pagar Rayman pero vamos sin ninguna duda ahí está es un 60-40 para Rayman lo normal es que gane Rayman y que tengamos mano a mano final pero a ver si se vuelve a doblar Shulman una dama una dama pide la mujer y este es Pirunas bueno pues no ha salido una dama Gracias.